buena buena gente como les va bienvenidos a mi canal de vuelta que no estoy por aquí hoy que vamos a estar viendo que vamos a estar reaccionando a la señorita kenia oz con el vídeo llamado flores desde su último trabajo que salió hace una semana aproximadamente rellena ahora me pude sentar tranquilo y hacer las reacciones así que si quieren algún vídeo en especial de su nuevo trabajo déjenme en los comentarios o si no me siguen en instagram y me envían los links o me envían por dm su canción preferida para reaccionar así que sin más vueltas y más palabras no los aburro más vamos a ver a la señorita kenia oz allá vamos ellos se conocieron una noche bailando bailando ella le entregó el corazón y él nunca lo devolvió no no me va a ser el otro no 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 Quiero escuchar canciones de amores Quiere tomarse un trago que la mejore Valía la pena, se puso más buena ¡Ah, ah! ¡Vamos a la parte! ¡No importa con quién! Pero ella lo malo va a olvidar Por última vez Le hicieron llorar Y ella se arregló Ya nadie la daña Pero Maybe Era lo que tenía que pasar Pa' que nunca Con ella volvieran a jugar Desde esa noche Ella no quiere más flores Y no quiere escuchar canciones de amores Quiere tomarse un trago que la mejore Valía la pena, se puso más buena Sí, 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 sí Y no quiere, se puso más Y no quiere escuchar canciones de amores No quiere escuchar canciones de amores No quiere escuchar canciones de amores eléctrico, aparte de lo urbano que me gusta es uno de los mejores temas que tiene es con Snow Snow Product tengo inglés, que es una mierda así que tranquilamente me pueden criticar pero este estilo más de electro y con su flow así queda muy bien, le queda muy bien le queda cómodo, me gusta más como le quedó este flow aparte de su flow y el beat queda muy pero muy bien, así que aparte de ella, ya lo dije en el video anterior que tiene, aparte de tener buena rima o buena rima siempre tiene un mensaje prácticamente para dar en todas sus canciones como el anterior que fue muy bueno ahora al final del video le dejo la tarjetita de su último video que hice así que bueno, si quieren déjenme en los comentarios a qué video de su último material quieren que reaccione y no hay problema, lo estaremos haciendo así que espero que les haya gustado si les gusta por favor un me gusta así llegamos a muchas más personas con este material y esta brillante cantante así que besos y abrazos gente nos vemos en el próximo video ¡Hasta luego!